En su programa Visión RDN, yo quiero hacer un breve comentario antes de introducir a la siguiente invitada. Señores, las mujeres a nivel mundial han llegado lejos. Vemos el caso de Margaret Thatcher, vemos una Michelle Bachelet que fue presidente, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, vemos también como canciller Angela Merkel. Si venimos aquí a lo local, vemos Milagro Altibosch, es vicepresidenta, también Margarita Sedeño, Cristina Lizardo, presidenta del Senado, entre otras. Hoy, la invitada especial es la doctora Jeanilda Vázquez. En la actualidad, ella es presidenta en funciones del PRM y aspirante a la presidencia de ese partido. ¿Cómo estás, Jeanilda? Muy bien, Ariel Luis, encantadísima de compartir con ustedes en esta Visión RDN. El PRDN, encantada de compartir con ustedes y con su público, contenta. Sí. Y Anilda, de usted llegar a la presidencia, la oposición sería más fuerte. La pregunta viene por lo siguiente, porque en la red dice que la oposición del PRD es media light que solo de rueda de prensa. Efectivamente, una de nuestras debilidades, y nos salen en las encuestas, en los estudios de opinión y de mercado que realizamos constantemente, nosotros tenemos un equipo que constantemente está haciendo mediciones en la población, y nos sale siempre una debilidad muy fuerte de nuestro partido, que nosotros no hemos cumplido con nuestro rol de oposición, primer partido de oposición, como la gente estaba demandando. Es posible que nos hayamos enfrescado, o nos hayamos, digamos que, decidido por una parte interna y no hayamos hecho el trabajo hacia afuera que la gente está demandando. Por ejemplo, nosotros tenemos tres años de conformación, somos un partido Nobel. En el primer año tuvimos que dedicarnos completamente a lo que fue la estructuración del partido, la legalización ante la Junta Central Electoral, nuestro desprendimiento del PRD. Tuvimos que abocarnos a elegir nuestros candidatos congresuales y municipales, un programa de alianza tremenda, porque fue terrible, tuvimos que sacrificar muchos compañeros, y eso fue muy traumático en el primer año. El segundo año fue electoral totalmente, tuvimos que irnos a una elección, luego después del proceso de elección en mayo, esa resaca que causa todo lo que nosotros hicimos a nivel internacional para demostrar que fuimos fruto de un fraude, lo que pasó con la Junta Central Electoral, estuvimos en las calles desnudando a la Junta, después de mayo, o sea, todo ese proceso que hicimos, hicimos juicios públicos a la Junta Central Electoral en plazas. Es decir, fue un proceso muy fuerte, muy traumático. Luego, el tercer año, que fue el año pasado, nos dedicamos completamente a prepararnos para la convención. Entonces, ahí tuvimos que hacer el pre-code, hicimos una consulta a las bases, hicimos el premio, un registro de militantes increíble, elegimos la comisión organizadora, las fechas. Es decir, hemos estado transitando un camino y ahora es cuando tenemos que construir el partido, desde la A hasta la Z. Es por eso que nosotros hemos decidido aspirar a la presidencia del partido, porque se necesita una gerencia a tiempo completo para todos los desafíos que tenemos por delante. No solamente, para dar respuesta a tu pregunta, en el tema de la oposición, sino en el tema de todos, tenemos que tener locales, porque fue muy rápido para todos conformar locales, estructurar una logística dentro de esos locales, que tenga las condiciones para operar una marca partido, desarrollar una campaña comunicacional efectiva con nuestro partido revolucionario moderno, que la gente todavía dice PRD, PRM, todavía en las asambleas. El fin de semana estuve en algunos lugares y tú ves líderes de muchísimo tiempo. Partido revolucionario dominicano, después dice dominicano y moderno, porque todavía queda en la mente este apego al viejo PRD y eso hay que, digamos que vencerlo con una campaña de fidelización efectiva para que la gente asuma con emoción, con criterio la parte emotiva del PRM, que se den a conocer los signos, los símbolos nuestros, es decir, una campaña de comunicación efectiva con vallas, anuncios, que nos venda como marca. Tenemos también un gran desafío, además del desafío de la oposición, que voy a ser muy concreta. Nosotros para hacer una oposición efectiva, que la gente sienta que estamos haciendo oposición, no puede ser la y como muy bien lo señala. No puede ser una oposición de ruedas de prensa, que una gente lo ve, en lo que tú vas a buscar agua en el refinador ya pasó esa noticia y ya nadie se enteró de lo que dijo al PRM. Tiene que ser con una comisión de estrategia, de coyuntura, que todos los días a las 7 de la mañana ya nosotros tengamos la línea del día del partido, que baje a través de un CLI a toda la dirección a nivel nacional y nosotros podamos hacer esa oposición en los colmados, en las guaguas, en los lugares laborales, en las calles, que todo el PRMista conectado a través de la red, porque somos un partido moderno, sepa al nivel de un CLI cuál es la línea del PRM ese día, porque esa comisión se va a reunir a las 6 de la mañana y a las 7 ya tendrá definido cuál es la línea que va a trazar el partido a todos los niveles. Eso es un partido que va a hacer una oposición efectiva. También un seguimiento a cada ministerio. Tenemos en carpeta un gabinete adjunto, es decir, un grupo de compañeros especializados en cada tema, en salud, en educación, en el tema económico, que le dé seguimiento a las ejecutorias del gobierno desde esa plataforma y entonces nosotros poder determinar lo bueno y lo malo que hace cada uno y con una unidad móvil que vamos a tener disponible, como hacen los medios de comunicación, una unidad móvil, vamos a ir a recoger las noticias para a través de un canal de YouTube, un programa de radio, un programa de televisión del partido. Muy interesante, muy interesante. Nosotros decirle a la gente, las ejecutorias de cada uno de esos ministerios, en las cosas buenas que haga y en las malas, decirle qué tienen que hacer, porque van a ser especialistas en cada tema, que le van a dar seguimiento, como si fueran ministros a cada ejecutoria de cada ministerio. Cuando hagamos ese nivel de comunicación, cuando tengamos una isla de edición, que nosotros mandemos la noticia a todos los canales de lo que al PRM le interesa decir, no la agenda la ponga el gobierno, sino nosotros, entonces nosotros se va a notar una posición, se va, la gente lo va a percibir fuerte, firme, concreta, pero con propuestas y proactivas. La gente no quiere que nosotros sigamos diciendo que el PLD hace esto mal o que no, no. Hace esto mal y creemos que debe hacerlo de esta y de esta manera, con propuestas, con soluciones a los problemas que tanto atañen e importan a la sociedad dominicana. Doctora, es de público conocimiento de que usted apira a la presidencia del PRM, tantos el honorable público televidente que no ves como nosotros. ¿Por qué Yanilda Vásquez a la presidencia del PRM? Mira Luis, porque definitivamente nosotros tenemos muchos años en la carrera política, hemos hecho carrera. Nosotros somos una dirigente que venimos escalando peldaño a peldaño, que no nos hemos saltado nada, que no hemos llegado por cúpulas, ni tampoco por señalamientos, ni tampoco por decisiones en acuerdos, sino que nuestro trabajo ha ido escalando cada una de las posiciones que hemos ostentado dentro del viejo PRD, porque es una experiencia, una escuela vivida durante más de dos décadas, en donde ocupamos todas las posiciones partidarias. Estuvimos en la dirección técnica, estuvimos en organización, en electoral, en educación, estuvimos en la Secretaría Internacional, viajamos muchísimo en todos los eventos, en Internacional Socialista, hemos estado con las mujeres, con la juventud, con los profesionales, hemos trabajado en cientos de convenciones en todos estos años, montando convenciones. Conocemos las debilidades del partido y sabemos cómo convertir esas debilidades en fortaleza, conocemos a nuestra dirigencia, hemos caminado el país no se sabe cuántas veces, conocemos cada rincón del país y la gente nos ve, porque hemos estado en comunicación también, es decir, en el Departamento de Comunicación, siendo vocera, estando al frente del partido, y todo eso nos da una experiencia que podemos ahora poner a disposición de un partido nuevo en donde todo está por hacerse. Y además, porque nos hemos preparado durante estas dos décadas a nivel académico para ocupar este reto, nos hemos preparado a nivel gerencial, nosotros somos abogados de formación, pero tenemos cientos de cursos de entrenamientos en campañas electorales, en campañas institucionales, en desarrollo de campañas políticas, en marketing gubernamental, marketing estratégico, es decir, diseño de campañas políticas. No hemos preparado para, en el momento en que nos toque dirigir directamente a nosotros en la cabeza, gerenciar un proceso de cambio significativo en el sistema de partidos, porque si el PRM cambia, van a tener los demás partidos que imitar ese cambio, porque la sociedad de alguna manera presiona para que la gente cambie cuando ven otros modelos de cambio. Por lo tanto, esto que vamos a hacer en el PRM va a causar un efecto dominó en todo el sistema de partidos de la República Dominicana. Luego de esas informaciones que usted da acerca de lo que va a ser, que la veo muy positiva en el sentido de la modernización, que es algo clave, que no se le puede dar la espalda. Janilda Vázquez, ¿cómo navega en este mar político donde en la sociedad, algunos dicen, bueno, pero que en el PRM hay una deocracia? Pues ya, candidato, se ven puestos de una fasión y de otra. Mira, esto es una lucha constante. Es como, yo siempre pienso que en los partidos políticos siempre hay corrientes progresistas y conservadoras. Hay una tendencia al control. Hay una tendencia a que el liderazgo sienta que tiene que tener control. Controla en diferentes esquemas, controles de la presidencia, de las secretarías generales, y para eso siempre necesitan que ellos sientan que el que está ahí es incondicional de ellos. Entonces yo creo que la militancia, en este caso, la militancia del PRM, esta que fue, se inscribió, esta que marcha a ver de las calles, es esta que tiene un nivel de concienciación, no va a permitir que un líder venga y le diga lo que tienes que hacer, porque ellos no le han tenido que decir para salir a las calles a protestar verde. Yo quiero decirles que el 80% de la gente que marcha a ver de PRM está. Lo dicen las estadísticas y hay estudios que lo recogen. O sea, el PRM está de verdad, de corazón. No quiere lo que está. Lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad. Y es un ser crítico que no es susceptible de que lo manejen, de que lo manipulen. Entonces, esta intención de la dirección, de mantener los controles, digamos que por encima de las circunstancias, ha hecho que esa militancia haya tenido este nivel de recogimiento y de conciencia pública. Entonces, se le ha convertido en un boomerang. Y esas líneas al principio están totalmente desorientadas. La gente no está cogiendo líneas. Los compañeros han tenido que salir a la calle a buscar su voto. Y tú ves los mismos compañeros que fueron propuestos por la línea que tienen que bajar a la base y contactarlo y caminar. Y por eso yo creo que las líneas no van a ser propias de este proceso en estos momentos. La gente está en un nivel de conciencia política en donde están asumiendo concretamente que los compañeros tenemos que ir, demostrar con nuestro posicionamiento que somos los que, los vamos a convencer a ellos de que somos la opción para este momento. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos un proyecto de mucho más tiempo que los demás. Tenemos un año ya caminando el país. La gente sabe, nos conoce, nos ha visto en los medios de comunicación y saben que nosotros tenemos pasión por lo que hacemos, que no respondemos a intereses foráneos, que los intereses nuestros son los intereses del partido. Y que nuestro proyecto gana Luis, gana Hipólito, gana Hipólito, gana Luis. Gana las militancias porque van a estar garantizadas, porque mis intereses son los de ellos. Gana el partido que se va a institucionalizar, gana la partidocracia, gana la democracia y gana el país. Con nosotros nadie pierde. Anilda, tú sabes que hay alguien en común que es traicionero y el tiempo en la televisión. Yo quiero que despidas el programa, pero que le diga a ese público que sigue este programa por las redes sociales, por la plataforma grande de televisión y por todos los medios, realmente, ¿por qué van a votar por Gana Isla? Mira, primero agradecer de nuevo la invitación a este espacio. Tiene la puerta abierta aquí. Gracias, gracias. Y decirles que deben votar por Gana Isla Vázquez porque los conoce, porque conoce las debilidades, porque conoce cuando un militante aspira a una posición y luego las cúpulas por acuerdos o por lo que fuera desconocen ese derecho. Porque nosotros vamos a defender ese derecho a la participación, a la democracia, a que se cumplan los estatutos. Porque la dirección de mi partido, el liderazgo, tiene que confiar porque nosotros siempre hemos estado al lado de ellos, independientemente en el 12, en el 16. Hemos estado ahí acompañándolo, tanto a Hipólito como a Luis. Y hemos peleado y trabajado más por ellos que cualquiera de sus más íntimos. Por lo tanto, con nosotros en la dirección no hay que tener miedo. Esa dirección está garantizada en una dirección colegiada que vamos a hacer. Es decir, que nuestra dirección en el PRM va a ser una dirección abierta, participativa, incluyente, en donde todos estarán garantizados. Porque siempre hemos estado al lado de los intereses del país. Y vamos a hacer esa oposición que la gente quiere. Para que tengamos un partido en donde nuestras bases se sientan orgullosas. Para llegar al poder en el 20. Y desde ahí hacer el gobierno que quiso el doctor José Francisco Peña Gómez. Un gobierno por y para la gente. Un gobierno que nos lleve al país que queremos. Al país que merecemos. Al país que soñamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sabe que tiene la puerta abierta, lo repito de nuevo. Y a ustedes que ya escucharon las propuestas de Janilda Vázquez, ya van a decidir. Ahora, dentro de esas propuestas, vemos muchas objetivas. Y esperamos que sean de su agrado y de su interés por un mejor partido que es el PRM. A ustedes los invitamos a otra edición más de este programa. Síganos en las redes sociales, en YouTube, Visión RDN, en nuestra página oficial www.visionrdn.com y en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!